Me retorna la memoria una tarde de verano Yo llegaba de arribeño a tu fresco naranja Pretendiendo ser tu dueño para mi felicidad Ya pensando que algún día cultivar en tu rosal Ya pensando que algún día cultivar en tu rosal Tan pequeña y tan bonita como un ave aprisionada Con mis ojos contemplaba tu belleza angelita Tu sonrisa hechicera para mi sana aventura Que te hizo la natura, paraíso del surzal Que te hizo la natura, paraíso del surzal Muy fragante y tan coqueta Me miraba sonriente Tu edad de adolescente cautivó mi corazón Hoy contento ya en tus brazos Muy lejano de aquel tiempo Este día de tu santo rememoro aquel ayer Este día de tu santo rememoro aquel ayer